Esta historia comienza con un padre regalándole unos patines a su hija, patines con los cuales ella se pone a patinar porque bueno, pa' eso son. El buen momento es arruinado cuando se percatan que alguien venía, por lo que rápidamente toman sus cosas y emprenden la huida. Sin embargo, a medio camino son interceptados por un grupo de invidentes, los cuales le meten una tremenda paliza y hasta terminan por robarle su comida. Pero ¿por qué un grupo de ciegos haría esto? Y lo más importante, ¿por qué ahora deben taparse los ojos para salir a la calle? Ah, pues porque resulta que desde hace un tiempo, unas entidades a las cuales de momento no hemos visto aparecieron en el mundo, y estas tienen la habilidad de que si las ves, básicamente vas y te aplicas la automatación. El caso es que padre e hija van avanzando por las calles, cuando de repente se topan con un grupo que también andaba por ahí intentando sobrevivir. Ahí nos enteramos que el prota se llama Sebastián, sí, como el cangrejo de la sirenita que cantaba Y que de hecho, cuando nos fijamos bien, nos damos cuenta que todo este tiempo ha estado solo, o sea que su hija ya no existe. El grupo se apena por Sebas y deciden llevarlo consigo hasta su refugio, una antigua central camionera. Ahí la médico del lugar le atiende la ceja, y luego de revelar que eso se lo provocaron unos ciegos, le pide por favor que guarde el secreto. El grupo se reúne para comer sus sagrados alimentos, cuando de repente Sebastián se fija en un hombre que formaba parte del grupo, hombre que se había sacado los ojos. El tipo le cuenta que hace un tiempo, un grupo de personas apareció desde la calle, estos no llevaban los ojos cubiertos, y de hecho habían visto a las criaturas sin querer aplicarse la automatación, aunque eso sí, eso los había dejado totalmente locos. Por eso mismo ahora estas personas buscaban a otras para que según ellos, vieran la nueva realidad. Y para evitar que a él le pasara lo mismo, tomó la abrupta decisión de dejarse ciego. Bueno, el caso es que la gente se va a dormir, y de forma inteligente estos se acuestan dentro de los camiones. Una porque no tienen camas, y otra para estar más seguros. Lo que nadie esperaba, es que a primera hora del día Sebastián roba las llaves de los camiones, y cuando va con la correcta arranca el camión donde la mayoría de gente dormía, y se dispone a sacarlo de la estación. Todo el mundo hace lo posible para detener al hombre, pero por algún motivo el tipo está empecinado en conseguir su objetivo, y luego de cargarse a un random logra romper la cortina metálica de la estación, saliendo hasta la calle, y generando así un terrible accidente. Sebastián logra salir por su propio pie, y cuando otro hombre también sale del vehículo, Sebastián dice, míralos, ahí vienen, son hermosos. Revelando que de hecho el prota sí que podía ver a las entidades sin querer aplicarse la automatación, y esto es porque él realmente estaba esquizofrénico, y por eso aparentemente podía ver a su hija. Es así como el tipo va viendo como los sobrevivientes van perdiendo la vida de uno en uno, notando que aparentemente el alma de las personas se va al cielo, y digo aparentemente porque como el tipo está loco ya no sabemos que es real y que es falso, pero ahora vamos a viajar nueve meses al pasado, antes de que todo se fuera al carajo. Aquí nos enteramos que Sebastián era ingeniero, dedicado a la creación de energías renovables. El primer indicador de que las cosas iban mal, es que varios trabajadores de la empresa han saltado desde lo alto de los molinos, además de que otras personas han comenzado a actuar de forma similar. Sebastián también estaba casado y de hecho sí tenía una hija, pero como justamente en ese momento las cosas se ponen todavía peor, ahora el hombre tiene como objetivo ir a buscar a su pequeña. El hombre va a la estación de metro, y como los demás habitantes habían tenido la misma idea, pues estaba hasta su madre. Sin embargo, en ese momento, el hombre puede ver como los objetos del suelo comienzan a elevarse, y temiendo que algo raro pudiera estar pasando, camina en dirección contraria al túnel del metro, logrando salir de ahí. El prota llega hasta la escuela de su hija, y por fortuna la encuentra sana y salva. Al dirigirse hasta la salida, el cura del colegio, porque sí, ¿era un colegio de esos católicos? Le dice a Sebastián que de hecho todo el tiempo creyó que había nacido en la época equivocada, en donde los milagros y las cosas celestiales ya no pasaban. Sin embargo, él ahora cree que la era de Dios y los ángeles ha llegado de nuevo a la tierra, y los que no están preparados para ver, tienen que reunirse de inmediato con su creador. Sebastián no sabe de qué carajos estaba hablando, pero de alguna forma entiende que no tiene que ver directamente a los que el padre llama ángeles. El caso es que luego de unos instantes Sebastián y su hija se reúnen con su esposa, y cuando creemos que ya todo iba a estar bien... Pero bueno, ahora volvemos al presente. Mientras Sebastián buscaba quién sería su nueva víctima, puede ver a una solitaria chica entrando a una farmacia. De aquí soy, piensa el Sebas. Pero cuando estaba por hablar, le es atacado por un perrito, perrito que también tenía los ojos vendados. Y es que de hecho la chica, que ahora sabemos se llama Claire, no estaba sola, sino que de hecho formaba parte de un grupo que se encontraba buscando recursos, usando el mismo truco que usaba con todas las personas, diciendo que de hecho sabe dónde hay un generador eléctrico, convence al grupo para que se lo lleven con él, claramente sin conocer sus verdaderas intenciones. El grupo vive en las profundidades de lo que en algún momento fue un refugio antiaéreo, y de todos los personajes la que es un poco más relevante es una pequeña que se llama Sofía. Como este grupo no es tan tonto como el anterior, rápidamente le preguntan a Sebastián dónde estaba el generador que les prometió, y sabiendo que las cosas podrían ponerse feas, él confiesa que de hecho el generador nunca existió. Cuando estaban por echarlo a la calle, la pequeña Sofía interviene para que no lo hagan, y como convenientemente la pequeña habla alemán, y Sebastián entiende alemán, pues ahora les va a servir de intérprete. Gracias a esto nos enteramos que la pequeña de hecho tenía mamá y todo, pero justamente cuando estaban en un viaje en un crucero, se desató todo el caos. Afortunadamente su madre logró ponerla a salvo y salir de ahí, refugiándose bastantes días en un auto. Estando ahí, una misteriosa transmisión de radio avisa que de hecho, en lo alto de la montaña en un castillo, se había logrado implementar un sitio que era totalmente seguro, y que lo único que tenían que hacer era acercarse hasta ese lugar. Sabiendo que llegar hasta ese sitio es el único buen plan a largo plazo, el grupo pone manos a la obra, y luego de taparse los ojos comienzan su recorrido. Algo interesante, y que me gustaría mucho mencionar, es la forma en la que esta gente se va ubicando, ya que a cada cierto punto se detienen en algún edificio y revisan la correspondencia, luego revisan un mapa, y así saben exactamente en qué punto de la ciudad se encuentran, bien ahí. Desafortunadamente y a medio camino, estas criaturas se presentan frente al grupo, y es aquí cuando se pone feo. Primero los perros se sueltan de las correas, haciendo que uno de los dueños se ve obligado a quitarse la venda, terminando bien tieso. Luego los perros se retiran la venda también, y aunque no pierden la vida, sí quedan totalmente inutilizados. Acá también nos damos cuenta que estos seres tienen la capacidad de imitar voces y hacerle ver a la gente cosas que realmente no están ahí. Y luego de ponerse en un lugar seguro, un miembro del equipo deduce que quizás las criaturas se rigen por la física cuántica, o sea que realmente no tienen un estado definido, sino que van cambiando de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a quien tengan enfrente. Mmm, interesante. El grupo apenas se estaba acomodando cuando se dan cuenta que de hecho uno de ellos había sido mordido por uno de los perros locos, y dicha herida ahora se estaba poniendo toda fea. Para intentar buscar antibióticos, el grupo sube las escaleras y... ¡Un momento! Ese edificio me recuerda bastante al de las películas de REC. No sé si sea el mismo, pero bueno, me distraigo. El caso es que cuando Sebastián pasa al área del comedor, se da cuenta que una de las ventanas estaba abierta, y engañando a uno de los miembros, le dice que la zona es segura. Este güey se retira a la venda y pierde la vida. El grupo continúa su viaje, pero a medio camino Sebastián se da cuenta que estaban entrando a una zona dominada por los güeyes loquitos. O sea, los que pueden ver a las entidades sin morir, esos. A pesar de que todos salen corriendo para intentar escapar, la pareja de ancianos termina tropezando, y sabiendo que el momento en que su historia terminaba había llegado, se van del mundo con un lindo beso. ¡Ay, qué bonito! Luego de tanta cursilería, los tres sobrevivientes se meten hasta otro edificio, y es aquí cuando Claire se da cuenta que Sebastián sí que puede ver, por lo que dándose cuenta que padecía de alguna enfermedad mental, comienza a desconfiar de él, y sube hasta el tejado junto a Sofía para intentar ponerse a salvo. Por andar sin ver, Claire resbala, y convenientemente cae en una plataforma, quedando inconsciente. Sebastián se acerca a Sofía, y cuando estaba a punto de quitarle la venda siendo sosacado por su falsa hija, éste termina por arrepentirse, y no lo hace. Y es que ahora sí que podemos ver qué pasó con la hija de Sebastián. Mientras celebraban su cumpleaños número 11, los locos del culto besos irrumpen en casa del prota, llevándose a ambos hasta lo alto de un edificio, y obligando a la pequeña a abrir los ojos. Viendo así a las criaturas, y antes de que pudiera reaccionar, la chica se lanza desde el edificio, quedando en calidad de tortilla. A pesar de que Sebastián también puede ver a estas criaturas, él no tiene este impulso por quitarse la vida, ya que al ver a su pequeña saltar, el tipo se había vuelto completamente loco. De vuelta al presente, el culto del loco se encuentra al grupo, así que pensando rápido los protas se suben a un auto y se lanzan directamente hasta la central del teleférico. Sebastián le dice a las chicas que suban, y que intenten encender la central, y que si todo sale bien, las alcanzará en un momento. Es así como Claire intenta encender la energía del lugar, pero esto al parecer es inútil. Sin embargo aquí ocurre algo que no me quedó muy claro, y es que la chica toca una campana que estaba en la zona, llamando la atención de una de estas criaturas y cuando ésta se acerca al lugar, la energía eléctrica vuelve mágicamente. ¿Es que acaso estas cosas tienen la habilidad de producir energía eléctrica? Bueno, no lo sé. Afortunadamente ambas logran colarse hasta un vagón del teleférico, mientras el pobre Sebastián cae a manos del cura, y el cura cae a manos de Sebastián, o sea ambos caen pues. Ambas logran llegar hasta aquel dichoso castillo, en donde efectivamente, un grupo gigante de sobrevivientes y militares se encontraba a salvo, y no solamente eso, sino que la mamá de la pequeña Sofía también estaba ahí. Claire comienza a ser inspeccionada para saber si todo estaba bien con ella, además de que también obtienen una muestra de su sangre. ¿Y para qué es la sangre te estarás preguntando? Pues porque los médicos del lugar estaban intentando crear una vacuna. Lo malo y peligroso de esto, es que los militares habían logrado capturar a una de estas criaturas, para experimentar con ella. Y aunque de momento las cosas estaban saliendo bien, es más que obvio que tarde o temprano se van a poner feas. Finalizando la historia. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like invisible para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!